Buenas tardes, gracias por seguirnos, Power 103.7, en vivo el Windy Corporan KB 94 en todo el Cibao, al que esté escuchando la radio, muchas gracias de todo corazón. Ayer el Alfred Jefe hizo una publicación en su cuenta de Instagram, vamos a hablarle un poquito de eso. Primero suscríbete, recuerda que estamos regalando mil dólares en este canal, fácil, comenta, comenta, comenta ahí debajo en nuestra plataforma. Hay una exclusiva que no pueden perderse en un fuera de cabina, así que no te lo pierdas, por favor. El Alfred Jefe ayer, felicitarlo por su participación en Premio Lo Nuestro. Estuvo por ahí el Alfa, estuvo por ahí Toquicha, estuvo Mark B, Elvis Martínez, creo que fue también. Toxic Crow, la insuperable como invitados. Y uno que otro artista, creo que la Gaby la vi por ahí también, de la nueva. Artistas dominicanos, una celebración de la cadena Univision, que siempre pues toma en cuenta lo que tiene que ver con el mercado latino. Aunque ayer esta premiación estuvo liderada por los mexicanos. Pero hablando local, antes de la premiación, el Alfa puso un post donde se la dejó caer a, creo que puso ahí entre comillas un mensaje para un, dos artistas, dos pilares. Recuerden que nosotros entrevistamos esta semana a Vaquero. Vaquero confesó en esta entrevista que él le tiró a el Alfa. Recuerdan que yo le hice la pregunta, fue para el Alfa la canción tal, o sea, le hicimos la pregunta junto a Edwin, el de la 30. Y su respuesta fue precisa, sí, fue para él. O lo que se ve, no se pregunta. Lo que se sabe, no se pregunta. Específicamente este click, véalo y escúchelo. Las palabras de Vaquero. Nochebuena. Ah, sí, Nochebuena respondí a algo que yo había visto en redes porque, ojo, no somos palomos. Yo lo vi y nada, yo creo que hice lo que un rapero hace. En ese momento vamos a ser responsables. ¿Para quién dijimos que fue? Para la Alfa. Nosotros dijimos eso responsablemente en un comentario. ¿Tú respondiste algo a él, fue? Eh, lo que se sabe no se pregunta. Ahí escuchamos donde, pues, Vaquero confirma de que precisamente sí se la dejó caer. Esto tuvo una respuesta rápida que mucha gente entiende que también hay una vainita para lápiz consciente. Oiga bien, porque hay un post que él puso donde anuncia su participación. En estos premios, además un evento, más bien un evento, aunque la fotografía fue con unas estatuillas. Pero él puso un sazón donde mandó un fuego y ustedes saben que eso se fue viral. El comentario dice lo siguiente. El sueño de tu rapero favorito es mi TBT. El sueño de tu rapero favorito. Vaquero se conoce como el cantante de los raperos. Lápiz consciente, el papá del rap. O sea, son dos raperos que la mayoría de gente que se le habla de rap es Lápiz consciente, su rapero favorito. Le pone, 10 de marzo rompo la guitarra en el Miami. Una promoción, porque la Alfa un tigre, eso fue para promoción ese evento. Para el que no sabe, aquí en República Dominicana hay una funeraria llamado La Blandino. Está en la Bram Lincoln, donde hay varias capillas. Ahí, lamentablemente, las personas que pierden la vida son veladas. Y él dice, oye bien, el futuro tuyo es en la capilla B de La Blandino. Pone una capilla y con Dios y sin vaqueo, refiriéndose a su proyecto musical. Cada vez se evidencia más de que será imposible ver a Lápiz consciente y a El Alfa en una colaboración. O muy difícil, muy difícil. Voy a sustituir la palabra imposible porque en la vida solo hay que estar vivo para ver cosas. Pero está muy difícil que El Alfa, El Jefe y que Lápiz consciente lleguen a una colaboración por este tipo de publicaciones. ¿Cuándo se interpreta que es para Lápiz? Entonces, ¿ustedes recuerdan cuando la canción Pajamaica insistimos en que él debía hacer este remix en su momento con Booling, en su momento con Lápiz? Y no se dio cuando las comparaciones no existían, no había pasado lo de que se quedaron siendo duro, no le había tirado en canciones. Tanto él, porque él ha tirado, como le han tirado también. O sea, la relación no estaba tan lacerada. La unión de ellos nunca ha sido tan real, por lo menos pública, ya que ellos iban al mismo gimnasio, compartían antes, pero públicamente se ha filtrado solamente una fotografía de ellos dos en el gym. O sea, no son ni que los mejores amigos. Y aunque Alfa en su momento ha taggeado a Lápiz y lo ha hecho saber y lo ha valorado, porque Lápiz es un pilar, hay que decirlo. Tú no puedes hablar del movimiento dominicano sin mencionar la figura de Lápiz Consciente, Abelino Figueroa. Como tú no puedes hablar del Nembow refiriéndote a olvidando, obviando al Alfa el jefe. Lápiz en algún momento directo se le ha dado a el Alfa, pregunto yo a los que están viendo este contenido y los que nos escuchan a través de Power 103.7. Es mi gran pregunta. Porque Alfa lo ha hecho en ocasiones, no porque quizá ha querido, sino porque tiene que hacerlo de una manera directa, tomando en cuenta de que cuando él habla de los pilares, le sale mencionar a Lápiz. Pero con este tipo de publicaciones, una colaboración que ninguno la necesita, ni el Alfa la necesita, ni Lápiz la necesita, está más lejos. Ahora, Alfa tiene algo que le restrega el éxito de él en la cara a sus oponentes, de una manera u otra. Y siempre lo ha hecho así y le ha funcionado. La primera vez que lo nominaron, muy bien, gracias a todo el mundo, felicidades, par de días después, lo dejé en el patio porque se están matando. En las canciones, el ascensor no sube baja y le funciona. Porque si ustedes ven, la mayoría de veces estos punchlines se le pegan a gente contraria a él, no a sus allegados. Por ejemplo, miren lo que pasa, que eso mismo que pasó ahora con Alfa, Braulio, Fogón tirándole a Rochi, pasaba a Rochi versus, un ejemplo, un agente con una diferencia. Rochi grabe y le tira al Alfa. A Rochi lo veían mal, pero sin embargo, el Alfa ha sido tan inteligente y tan estratega, ha cuidado tanto y ahí hay que dársela el Alfa a un tipo tan inteligente que nadie, solamente yo, me atreví a decir, usted tiene que ver, pero el público no lo ve como el malo. O sea, el tipo ha sabido manejarse en un vaina que todo, siempre sus canciones y sus líneas son avasallantes, son dándole musicalmente en la madre, en los punchlines, pero la gente lo quiere porque su trabajo lo respalda. Su música, su dembow lo ha llevado a donde él está, independientemente de lo que pasa en la escena local. O ustedes no recuerdan que uno de los grandes punchlines que le ha pasado factura y durante muchos años hizo imposible que el Alfa grabara con Daddy Yankee fue Daddy Yankee el jefe, pero en Puerto Rico, y Daddy Yankee lo escuchó y dijo, ok, yo soy el jefe en Puerto Rico. La colaboración se dio en un momento porque un agente los unió, ahí estuvo Justin Keel, ahí fue Mafio, verá, y lógicamente la madurez del Alfa con los años que lograron de que sanara, pero con Lápiz, no creo que se dé porque el Alfa no tiene el mismo respeto por el Lápiz que por Daddy Yankee, aunque suene cruel, Daddy Yankee es Daddy Yankee, quizás a Lápiz como él tiene un poco más de número no lo ve con el mismo respeto, aunque sí hay admiración, ¿eh? Porque lo han manifestado los dos en muchísimos momentos. Pero yo creo que una de las canciones esperadas por el público, el fanático del movimiento como tal general, no dije fanático del Lápiz, fanático del Alfa, del movimiento en general, sería en algún momento de nuestra vida escuchar a estas dos voces unidas en una colaboración. Verá, lo que sea, un Dembow, eso no es por necesidad de artistas, ni porque le va a sumar un número a otro, no, no. Regalo al público dominicano que consume la música urbana. Oigan bien, pal de loco. Regalo al público dominicano que consume. Yo no estoy diciendo que el Lápiz necesita una colaboración con el Alfa, ni que el Alfa necesita una colaboración con el Lápiz Consciente, porque yo no soy loco. Ahora, sería un bonito regalo para sus seguidores en general del movimiento y un gran mensaje de verdadera madurez. Porque sí, maduran un post de Instagram, una vaina, pero nunca llegan al tema de la colaboración. Y esto el Alfa lo hizo el día de ayer. Eso tiene dos mil y pico de comentarios y mucha gente. Mire, por ejemplo, yo vi un comentario. Extrañaba esos fronteos del Alfa. Le tiró, alguien me escribió, Luis, ni quemado feo, lápiz consciente. Porque el público no es estúpido. Y cuando tú hablas del rapero favorito, o sea, simple, simple. Como dije en el post, lo siguiente. ¿Por qué es que ustedes tienen que usar la cabeza? El sueño de tu rapero favorito es mi TBT porque él está enseñando las estatuillas de premios que él ha ganado. Vaquero, simple, el sueño de tu rapero favorito. Viene Vaquero, le da un fuetazo, puede ser una respuesta para Vaquero, pero la gente sabe y no es estúpida. Feliz fin de semana. Pásela bien. Mañana, sábado, 12 del mediodía, exclusiva en este canal, Luis Nicorporán. Están pendientes a mi cuenta de Instagram que le voy a revelar de quién se trata. Arroba, Luis Nicorporán. Y gracias a todo el que nos sigue. Manténgase activo. Power 103.7 KB 94 en todo el Cibao.